Hola chicos, vamos a seguir aprendiendo de cómo escribir mejor, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que hablamos que para que la J sonara así, fuerte, ¿verdad? Un sonido fuerte que nos rascaba un poquito la garganta, tenía que ir delante de la A, de la O y de la U. Ja, jo, ju, como jamón, ¿verdad? O como juego, ¿verdad? Pues la J y la G también suenan fuertes. Si las ponemos al lado de una E o al lado de una I. Fijaos, este señor de azul que sale de una lámpara, ¿cómo se llama? Es un genio. Y esta cosa de aquí que utilizamos para tomarnos el dalsi, ¿eso cómo se llama? Jeringuilla. Muy bien. Y esta flor amarilla que trae pipas, ¿cuál es su nombre? Girasol. Y estos dos animalitos que tienen el cuello un poco largo, ¿cómo se llaman? Jirafas, ¿verdad? Lo veis, ¿verdad? Genio. Jeringuilla. Los dos suenan igual. Uno se escribe con G y otro se escribe con J. Jira, sol, jirafas. Los dos suenan igual, pero los dos se escriben con G. No, uno se escribe con G y otro se escribe con J. ¿Vale? Para que ese sonido fuerte suene, ¿de acuerdo? Para que el sonido de G fuerte o el sonido de J suene, tiene que estar delante de la E o delante de la I. No puede haber ninguna U en medio. ¿De acuerdo? Y hay veces que se escribirá G, como pasaba antes, con genio. Y hay veces que se escribirá J, como pasaba aquí con jeringuilla. ¿Hay algún truco para saber cómo se escriben las palabras? Pues lo siento mucho, pero no. El único truco es leer mucho, fijándose en las palabras, y poquito a poquito, nosotros con nuestra cabecita, las iremos aprendiendo. ¿Vale? Solo hay una cosa que sí que se repite. Atentos. Aquí tenemos cinco palabrejas, ¿verdad? Paje, viaje, potaje, montaje y carruaje. ¿Qué les pasa a todas estas palabras? ¿Qué tienen en común, por ejemplo, el paje y el potaje? A la hora de escribir, ¿qué tienen en común? Sí señor, muy bien. Todas acaban en Aje. ¿De acuerdo? Cuando una palabra acaba en Aje, siempre tiene J. ¿De acuerdo? Cuando una palabra acaba en Aje, siempre tiene J. El resto de veces, tendremos que fijarnos en la palabra. Si no lo sabemos, seguro, podemos mirar en el diccionario, o podemos mirar en algún sitio que esté escrito. ¿De acuerdo, chicos? Pues a leer, que es la mejor forma de aprender. Y hasta pronto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?